Música Guarda esta flor Y pienso que es mi vida Hoy que te quiero Con amor ardiente Música Guárdala así Y pienso que es mi mente No cabe nadie No cabe nadie Si te pierdo a ti Que no te dicen Eso es mentira Yo no te guardo Siempre en mi memoria O es para mí No quiero ni la lluvia Quiero la muerte Quiero la muerte Si te pierdo a ti Música Que no te dicen Música Eso es mentira Música No quiero ni la lluvia Quiero la muerte Quiero la muerte Quiero la muerte Si te pierdo a ti Música 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 Música